Bueno, un hortelano planta un tercio de su campo de tomates. Un cuarto de lechugas y el resto de cebollas. Pregunta, ¿qué fracción planta de cebollas? Los ejercicios es para que los entendáis para que luego podáis hacer otros. Si no entendéis algo y no preguntáis, estáis perdiendo la oportunidad. Hay que preguntar ahora, no el día antes del examen. Es decir, es que de esto no me enteré. No. ¿Cuántos campos tiene el hombre? Tiene un campo. Tiene un campo. Uno. Ahora, ¿cuánto planta en total? ¿Dos planta? Planta un tercio de tomates y un cuarto de ocho. Entonces, en total, ¿cuánto planta? Dos séptimos. O sea, que usted me está diciendo que un tercio más un cuarto ha hecho la cuenta y es dos séptimos. No, usted ha dicho eso. Usted no piensa. Usted dice lo primero que le sale. Las operaciones hay que realizarlas antes. Esto es una suma de fracciones. El mínimo con un múltiplo de tres y cuatro es doce. Doce entre tres, cuatro por una, cuatro. Doce entre cuatro, tres por una, tres. Y me da que planta siete doceavos. Ese es el total que planta. Y ahora, para saber lo que planta de cebollas, ¿qué operación tengo que hacer? Tengo un campo dividido en doce partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y planta siete partes. ¿Cuántas les quedan por plantar? ¿Cómo? Vale, pero eso hay que expresarlo matemáticamente. Hay que hacer una operación. ¿Qué operación habéis hecho para llegar a cinco doceavos? Un campo que tiene menos siete doceavos que ha plantado es doce doceavos menos siete doceavos son cinco doceavos. Eso es lo que planta de cebollas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este problema? ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Podéis preguntar ahora? Preguntad ahora o callad para siempre. Es ahora el momento. No, no puedo hacer otro. Este ya tiene todo lo que tenéis que aprender. No voy a hacer otro. No me da la gana. Tienes que entender este. Porque luego voy a hacer otro y vas a decir que no te enteras. Y otro y no te enteras. Y otro y no te enteras. ¿El qué? Doce doceavos es uno. Aquí es como si hubiera un uno. Y al hacer el mínimo común múltiplo, entre uno y doce es doce. Y ahora pongo el doce. Doce entre uno, doce. Por uno, doce. Pregunta. Estos ejercicios de sumas y restas se pueden ampliar un poco diciendo cuánto tiene el campo en total. Por ejemplo, os pueden preguntar. Si el campo en total tiene ochocientos metros cuadrados, ¿cuántos metros se han plantado de lechugas? ¿Cómo calculo los metros de lechugas que se han plantado? ¿Cuántos metros cuadrados de lechugas se han plantado? ¿Cuántos? Otra vez, lo he dicho por quinta vez. No, he dicho de lechugas. Es que no entendemos lo que pasa por nuestro cerebro. Un cuarto de ochocientos es... La D se traduce por por. Un cuarto de ochocientos es uno por ochocientos partido cuatro, que es doscientos metros cuadrados. Bien, este es un tipo de ejercicio. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco.